El escultor costalicense Max Ulloa llegó la mañana del miércoles a observar lo que quedó de la imagen que construyó su padre Francisco, hace varios años en la cual él mismo colaboró. Duraron año y tres meses en un taller para construirla. El experto dijo a SNSUR Noticias que mientras sucedían los hechos se encontraba en su casa, pero nunca se imaginó la magnitud de lo que pasó hasta que llegó al lugar. Realmente no es lo mismo ver las noticias que yo vi anoche, los fatos que me mandaron alguna gente, ahora subir y topárselo de frente son dos sensaciones y sentimientos totalmente, porque ahora que yo iría subiendo pues hace uno una serie de recuerdos y ver esto ahora es impactante. La estructura medía 12 metros de altura, era de fibra de vidrio. Esta imagen contó con iluminación eléctrica, pero producto del vandalismo se robaron las lámparas y el cable en dos ocasiones. Esta obra fue inaugurada el 23 de septiembre de 1980, luego de dos años de gestiones de una comisión para ubicarla sobre la piedra. Monseñor Ignacio Trejo sideó la colocación de la imagen, como un símbolo de paz debido a las guerras que existían en Centroamérica, de ahí su nombre, el Príncipe de la Paz. En ese entonces costó 95 mil colones la obra, pero el valor real era de 125 mil colones, además que no se incluyó toda la logística. Ahora el escultor afirma que esta obra, como la que se quemó, costaría entre 200 y 300 mil dólares, es decir, más de 150 millones de colones. A ese costo hay que sumarle todo el costo de logística de toda esa gente que trabajó aquí prácticamente de gratis. Por ejemplo, el costo que hizo el gobierno mandar aquí 15 días una cuadrilla de la fuerza pública a alistar el terreno para que aterrizara el helicóptero. Toda la logística que se hizo, las gestiones que hizo el gobierno central para conseguir un helicóptero, para que subiera la torre y algunos materiales, el esfuerzo de tanta gente subiendo al hombro pieza por pieza, eso nunca se contabilizó y es un costo enorme. El escultor espera que el cantón se une y que nuevamente sobre la piedra se ubique una imagen. Que es realmente una memoria histórica que está perdiendo todo el Valle del General. Es un hito, es un elemento fundamental en la memoria colectiva de Pérez Celedón y de todo el Valle del General. Cabe indicar que la artista costarricense en el 2009 diseñó y creó esta imagen del Cristo de fibra de vidrio de 15 metros de altura que fue colocada en la bahía de San Juan Sur de Nicaragua. ¡Gracias!